a ver chicos estamos aquí justamente a la nuestra amiga boni que es la de story story vale la niña de story story que ha crecido mucho y todo qué guapa se ha vuelto que sí debes ayudar a los otros miembros del gremio están luchando contra los jefes de este lugar vale ya fuimos para la derecha ya fuimos para la izquierda o como queréis decirlo oeste y este vale así que tenemos que subir para arriba o no no tengo ni idea esperar chicos que aún la lío vale le he dado por dónde tengo que ir estoy perdido otra vez no me lo creo a vale mira aquí hay otro camino creo vale 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 me confundí yo ayer hice solo dos caminos y había cuatro a lo mejor hubiera sido interesante ir haciendo otros pero bueno entonces quiero decir que no tenía que haber curado con boni antes bueno en el anterior capítulo pero bueno uno de tipo agua o es que tiene poco de tipo agua realmente 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 a ver si fuera azulito pues diría posible de tipo agua no pero siendo de tienda azul parece de tipo vegetal de tipo planta este globo electro gemelo y azúcar vale genial bueno lo de los episodios de anteriores y evolucionamos alguno de nuestros nesomo como rusto rusto y bueno qué narices qué está pasando venga ya están aquí todo lo del gremio no fastidies el power ranger morado chicos o el rosa no sé si en rosa o morado vosotros diréis jejeje llegas demasiado tarde domados del gremio tus camaradas han sido patéticos ahí va se ponen cuatro delante de mí que intentas hacer niño no puedes ir directo hacia el malo final este es un diseño muy bien establecido pues si puedo ir que tu huevo de tyrant hizo eso como puede ser es un huevo que es lo que pasa con ese huevo pues no lo sé chicos no lo sé eléctrico vale hemos empezado bien vamos a empezar con rústum que puede tener explosión rox nike y guau prácticamente se lo ha cargado es fuera coña explosión rox nike y a su casa vale eléctrico vale explosión rox nike como mola este a ver tengo que decir a esto prácticamente ostras que no tengo para curar eso no tengo para curar eso es un problema e incinerar en serio de un solo ataque bueno vamos con guaragua vale vamos a ser inteligentes primero antes de nada voy a utilizar un revivir en lumeflur que es de los pocos que yo creo que no están evolucionados al final vale genial guau no sé me ha venido ni que ni bien pintado el cambio vale danza de hojas vale otra danza de hojas y a su casa vale otro de tipo eléctrico no vamos con otra danza de hojas 12 vale ahí vale ahora vamos a utilizar un espíritu verde chicos vamos a curarnos porque porque podemos porque queremos porque es así la vida maravillosa vale vamos a darnos un éter creo que es lo mejor perdemos un turno igualmente vale pero recuperamos más vamos con otra danza de hojas y a su casa si me dejo este tipo eléctrico y aquí está el que me ha dado problema nueve de veneno 31 encima crítico en serio no lo he envenenado pero voy a jugar al envenenamiento vamos ahí está genial otro nueve de veneno yo voy a jugar al envenenamiento vale genial brutal 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 por favor vamos a seguir con agua un guaragua eso está más claro que el agua chicos vale 7 se va a ir haciendo daño pobrecito nosotros nos curamos con espíritu verde y nos damos otro éter vale este envenenado se da nosotros utilizamos un éter estrategia pura y dura vale estrategia pura y dura ahí estamos 25 bueno 12 vale vamos a una patada giratoria a ver si nos vale vale 25 le quito bastante pensaba que le iba a quitar menos la patada giratoria vale seguimos con la parada giratoria seguimos le damos otra patada giratoria y este bicho va a su casa no aguanta y el otro espérate que no salga y muera no 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 le no le da la envenenamiento what the fuck que mal pero bueno da igual genial sube más de nivel a guaragua nivel 36 y lumeflur no pero bueno que dices wow bros realmente has vencido a esos tipos que ha sido que había dicho bros sabe cómo conmoverse no me no puedes equivocarte si lo tienes en tu equipo hey yes busca una habitación sigamos a bar de estar esperando nos vale en serio nos sacan de aquí aquí no podemos investigar nada y el tío de los pobres rangers morados está aquí abandonado vamos a reírnos de un rato bueno a ver lo que nos dice no nos dice nada es su sacada y ha hecho una piedra de la paliza que le he metido de dos pares de narices claro está no voy a mentir y nosotros seguimos a lo nuestro chicos vale genial o el bicho que antes nos ha sacado de tipo planta agua como mala de flor debería sacar a la de flor que habría que evolucionar le vale chicos habría plantado que es eso no tengo ni idea es como vale sé no me sale el nombre del ataque de pokémon pero es como como decirlo no lo sé no me sale vale o está evolucionando lumeflur vale genial maravilloso era lo que quería pero pensaba que evolucionaba el 36 pensaba guau aquí se ve algo mejor lumeflur se ha convertido en lume rey vale habrá otra forma de lumeflur no lo sé pero bueno da igual cosas si aquí hay otro camino vamos a ir a ese camino no nos podemos curar y bueno podría irme a curar al centro de nestromón pero bueno vamos a hacerlo a lo difícil vale otro de tipo agua o qué chulada vamos con el divor creo que sí que lo digo bien o divor sí vamos con electro gemelo pegamos no me da vale electro gemelo y a su casita vale genial maravilloso vamos vamos para la izquierda y aquí hay ostras ni valís me casi la lama vaya a la colega cuánto tiempo sin verte si estos cursistas han venido por mí y niveles desde hace bastante tiempo supuse que debería unirme a la pelea eh o no no me maldito el 3 del bosch no soy tu amiga ese perrito valdero del gremio así que vas a darme caza tarde o temprano no puedes vencer a esta vez colega mi nivel y ese es completamente curado ahora yo no en serio vaya me han encerrado no vale tengo que cambiar qué saco vamos a sacar a odibor vale 35 que dices compañera rugido relámpago no sé qué narices es eso pero si le hubiera hecho algo más hubiera estado genial vale me ha dado golpe o he sido yo falló vale lo cambia vale nosotros hacemos también dominator colega te tocó eres la esperanza de este equipo bueno no era la esperanza eres el mejor de este equipo claramente golpea ráfaga de agua y para su casa vale genial maravilloso fantástico o uno de tipo agua bueno la verdad es que el níbalis es tipo agua también así que bueno danza de hojas 45 danza de hojas vale vamos a darnos meter vamos a jugar con cabeza vale a ver níbalis estará a punto de salir por todos los lados quieras o no así que mejor estar curados que no que no que no que no que no me toque la moral no o eso creo crítico a su casa vale vale otro danza de hojas la verdad es que se lo estoy poniendo bastante bien vale vale ater a ver puedo atacarle derrotarle pero creo que mi razonamiento ahora mismo puede ser hasta bueno y todo danza de hojas y a su casa falta níbalis ahí está níbalis lo sabía te esperaba amigo nube de veneno voy a ir falló vale vale crítico no es efectivo pero bueno quiero envenenarle vamos envenenale ahí va me lo cambió bueno danza de hojas por una parte hasta puede llegar a ser mejor eh fuera coña otra danza de hojas prácticamente derrotado vale eh etis tengo que jugármelo así eh tengo que jugármelo así y es el único en esos mon realmente que que puedo curarme por sí solo vale vale envenenado vale ahora sí que voy a lanzarme una un espíritu verde vale me da igual me hace crítico pero me recupero por completo a ir ripeando chicos ripeando día santo grande si he pensado en algún momento en quitarte en el equipo no debería si lo he pensado en algún momento vale danza de esto y a su casa vale genial níbalis por favor de ahí va veintiuno vale bueno da igual cuarenta y uno vale treinta y dos ostras es que lo que le quita el veneno eh le quita casi un ataque mío eh fuera coña otro y a su casita a su casa su casa su casa el veneno hace su historia vale genial maravilloso guau es que la cantidad de experiencia que me ha cogido guaragua eh los otros tampoco se quedan atrás obvibor nivel treinta y seis aprendes algo guaragua nivel treinta y siete vale a ver lo que me cuentan a ver lo que me dicen a ver lo que dice esta vale aquí está esta era la del principio la que nos hemos encontrado en la entrada lo estás haciendo bastante bien bros a este ritmo también recibirás mi poder serás imparable que pasa te conozco no te acuerdas de mí tengo miles de años dame un respiro bueno una vez ganamos un partido bolivar y entonces está recordando mi cabeza y está muy enfadada parece que hizo durante el partido ya me acuerdo nos largamos ven aquí tú pequeño hiciste perder el partido seguro y ahí está el power ranger azul creo pero bueno salimos corriendo salimos pitando y no se a donde tenemos que ir ahora ya he hecho los cuatro realmente vale y bueno a este le capturamos ayer vale no es efectivo y le quito cuarenta pesos toma ya rustum ahí estamos genial casi sube al nivel 35 eso viene bastante bien y continuamos vale aquí nos están esperando todo el mundo a ver lo que nos dicen excelente trabajo a todos vosotros habéis probado ser alguno de los mejores domadores del gremio gracias gracias como miembro de culto este culto derrotado sus experimentos se han terminado la ciudad debería estar salvo ahora espera el jefe de esos culturistas no aparece por ninguna parte si algo no está bien dónde está el líder ha huido sin más no importa he encontrado unas máquinas en la cámara que hay detrás de mí la destrucción de estos dispositivos es nuestra prioridad vamos vamos hoy hay un suministro de sobra de cualquier que te dé toma porque no te los quedas dos ultrales ciris bros cuando regresemos a la capital visita el edificio médico junto a mi laboratorio realmente tienes que hacerte mirar el problema ese problema de dar vueltas ¿eh? así por favor hazlo necesito pasar página ya 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 Gracias por ver el video.